Imagínense las emociones, la tristeza, el dolor que sentía Gigi Ávila al haber perdido su hija. Se encontraba delante del asesino de aquel que mató a su hija y cuentan ellos que en vez de arrebatar en contra de este hombre, en vez de golpear a este hombre, en vez de llenarlos de palabras negativas, lo que hizo Gigi fue predicarle el evangelio. ¿Qué control tenía este hombre de sus emociones? Dios bendiga sus vidas grandemente en esta hora. Dios bendiga sus vidas abundantemente en este día. Gracias por estar aquí. Para mí es un gran placer estar con ustedes una vez más en este canal. Teníamos unos días que no nos veíamos por aquí. Había tomado algunos días para trabajar en algunas cositas del ministerio, pero estamos de vuelta y hoy tenemos un tema demasiado interesante. Yo me lo voy a disfrutar. De verdad que estoy emocionadísima de sentarme aquí a hablar de algo que a mí me ha tocado vivir en primera persona y es de las emociones. Una de las ramas de la inteligencia emocional, un tema que nos incumbe a todos nosotros, que aplica a cada uno de nosotros, hay las emociones. ¿Qué tan importantes son las emociones para nosotros? Los que buscamos servir a Dios, los que buscamos cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Las emociones son impresionantemente importantes para cada uno de nosotros. Y yo les puedo decir que la gran verdad de las emociones es que pueden paralizarnos o pueden más bien hacernos avanzar. Las emociones pueden causar que nos postremos en una cama, depresivos, angustiados, rindiéndonos en la vida sin querer hacer nada, dándonos por vencidos sin pararnos de aquella cama, llenos de tristeza sin querer seguir adelante. Pero hay emociones que pueden funcionar a nuestro favor, hay emociones que pueden empujarnos, que pueden llenarnos de ímpetu, que pueden hacernos avanzar en lo que Dios ha llamado nuestras vidas a hacer. Y de eso quiero hablarles hoy, de la capacidad de controlar nuestras emociones, porque las emociones pueden jugar un papel muy importante en nuestro avance, en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y yo les puedo decir que yo he sido probada antes de sentarme aquí en esta silla. Este video yo tenía que grabarlo unos días atrás y yo me senté, yo prendí las luces, yo me arreglé, yo preparé el tema, me senté aquí preparada para hablarles de este tema. Y cuando voy a encender la cámara para empezar a hablar, para empezar a desarrollar este tema muy emocionada, la cámara se me cae al piso, la cámara se cae al piso y se quiebra, se dobla y no quiere funcionar. Yo la recojo y me doy cuenta que no quiere funcionar. Y en ese momento me encontré con muchísimas emociones encontradas. Ustedes no se imaginan, yo acababa de mandar esta cámara a arreglar y ver mi cámara que estaba recién arreglada, que pagué mucho dinero para arreglarla y verla en esa situación, de verdad que fue una prueba para mí. Después de haberme preparado para desarrollar este tema, el ver que mi cámara no funcionaba. En ese momento yo pude quedarme allí paralizada, pude echarlo todo a la borda, pude dejar que las emociones me controlaran, pude darme por vencida al ver que mi cámara se había dañado. Me paré de allí y dije, ¿sabes qué? Tú estás hablando de un tema que tú tienes que empezar a vivir antes de predicar. Tú vas a tener que dar la talla antes de sentarte aquí a hablar del control de las emociones. Me paré de esta silla, aquí me encontraba cuando todo pasó, y me dije a mí misma, no te preocupes, tú sabes que el enemigo está buscando la manera de tratar de destruir lo que Dios ha construido en nuestras vidas. El enemigo anda como león rugiente, la palabra claramente lo dice, que tiene sus artimallas y que no ignoremos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y destruir. Y en ese momento yo no tenía alguna duda de que el enemigo estaba levantándose para destruir lo que Dios ha construido. Me levanté de la silla y ordené una cámara nueva porque lamentablemente no le voy a dar gusto al enemigo, sino que voy a seguir adelante. Y aquí nos encontramos dejando que las emociones no nos controlen y nos encontramos grabando un video más con una nueva cámara. Eso es lo que yo quiero que nosotros tengamos, la capacidad de controlar nuestras emociones para que el enemigo no se atreva a destruir lo que Dios nos ha dado. Yo no sé si ustedes se acuerdan aquel siervo de Dios Gigi Ávila, que en una ocasión se dice que perdió a su hija y se encontró delante del asesino de aquel que mató a su hija. Y cuentan que este siervo de Dios, en vez de tomar la venganza en sus manos, en vez de airarse en contra de este asesino de su hija, el cual lo tenía enfrente, tenía enfrente de él al asesino de su hija. O sea, imagínense las emociones, la tristeza, el dolor que sentía Gigi Ávila al haber perdido su hija. Se encontraba delante del asesino, de aquel que mató a su hija. Y cuentan ellos que en vez de arrebatar en contra de este hombre, en vez de golpear a este hombre, en vez de llenarlos de palabras negativas, lo que hizo Gigi fue predicarle el evangelio. ¿Qué control tenía este hombre de sus emociones? Porque una prueba mayor que el perder a una hija es difícil pasar un proceso tan difícil. Yo me puedo imaginar como madre. Y teniendo al asesino de su hija enfrente, lo que hizo Gigi fue hablarle del evangelio. Y yo me pregunto, ¿qué tenía Gigi? ¿Qué capacidad tenía Gigi? ¿Qué era lo que tenía Gigi para llegar a este control de sus emociones? Para llegar a ese nivel de control y dominio propio. Eso es lo que yo quiero que nosotros analicemos hoy. ¿Qué es lo que necesitamos para llegar a ese nivel de control de nuestras emociones? Y la verdad de la vida es que nuestras vidas están compuestas de diferentes temporadas. Nosotros vamos a pasar por diferentes temporadas y etapas en nuestras vidas. No siempre va a ser todo alineado. Y esto es el balance de la vida porque necesitamos tiempos difíciles para crecer, para avanzar de nivel en Dios. Necesitamos esos tiempos difíciles como necesitamos esos tiempos fáciles. Nuestras vidas están compuestas de etapas donde Dios nos procesa y también otras donde Dios nos bendice. Etapas de tristeza y de dolor como también etapas de alegría. Y si nosotros miramos a la naturaleza, estas etapas no pueden ser controladas. Las etapas del año, el verano, el invierno, la primavera y el otoño vienen cuando tienen que llegar. Y nadie puede controlarlas. Lo único que nosotros podemos controlar es nuestra capacidad de lidiar con esas temporadas. Es nuestra capacidad de no hacer que el invierno se vuelva un infierno, sino de nosotros tener la capacidad de poder lidiar con el invierno en nuestras vidas. De tener la capacidad de mantenernos en un estado alineado, controlado, dominado durante las diferentes etapas de la vida. Y yo quiero entrar a este tema, yo quiero entrar a la palabra de Dios. Tengo una información a mí, me edificó bastante y yo espero que los edifique a ustedes también. Y yo quiero tocar el punto y la gran verdad de que las emociones afectan nuestra mente, nuestro cuerpo físico y nuestra vida espiritual. Esos son los tres puntos que el enemigo va a tratar de atacar a través de nuestras emociones para destruirnos y paralizarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y vamos a empezar con el físico. Vamos a empezar con cómo las emociones afectan nuestro cuerpo, porque aunque no lo creamos, si el enemigo ataca nuestro cuerpo, puede paralizar la obra de Dios en nosotros. Si el enemigo logra postrarnos en una cama y atacar nuestros órganos y nuestro cuerpo físico, puede tener ventaja usando esta herramienta para paralizarnos en el propósito de Dios. Dice así en cuanto a lo que las emociones pueden hacer en nuestro cuerpo físico. Oigan bien, la alegría está asociada al corazón. La alegría excesiva puede afectar negativamente al corazón, pudiendo llegar a provocar algún trastorno mental. Oigan bien, si la alegría es excesiva y siempre estamos alegre y no hay un balance de diferentes temporadas en la vida, podemos causar un trastorno al corazón que luego repercuta en un trastorno mental. Oigan bien, la tristeza está asociada a los pulmones. Cuando nos sentimos triste, sentimos la tristeza en los pulmones. Cuando la tristeza es duradera, afecta el pulmón, repercutiendo en el pecho con sensación de pesadez, cansancio y depresión. Oigan bien, la tristeza afecta nuestros pulmones, afectando uno de nuestros órganos. El miedo, el miedo está asociado a los riñones. El miedo paraliza y bloquea la energía renal. Esta emoción es negativa cuando se siente por situaciones de peligro imaginarias. De forma prolongada, afecta directamente a la boca del estómago. Se manifiesta con deficiencias renales, ansiedad, insomnio, sudor espontáneo y sequedad bucal. Esto me lleva a un momento donde yo me encontraba en un avión en un viaje a mi país y yo andaba con mi esposo y mi hija, entre otras personas. Y yo recuerdo que había una turbulencia tan grande que yo sentí un pavor en el momento en que esta turbulencia causó que el avión diera un bajón donde nosotros saltamos todos de nuestras sillas. Claro, estábamos asegurados con los cinturones, pero todos saltamos y desde que eso ocurrió en ese avión yo no pude ni siquiera mover mi boca. O sea, yo tenía la boca seca y no podía hablar. Yo recuerdo que tenía a mi hija sobre mis piernas y se la entregué a mi esposo porque ni siquiera podía cuidar de mi hija en ese momento. Yo estaba totalmente paralizada por el miedo. Y esto es lo que dice aquí que el miedo causa sequedad bucal, que lo sentimos en el estómago, entre tantas otras cosas. Y el enemigo va a causar, va a atacar nuestras emociones para causar todas estas repercusiones en nuestro físico, en nuestro bienestar, en nuestro estado físico. Dice, la ira está asociada al hígado. La rabia hace subir la bilis. Los síntomas más comunes son sabor amargo en la boca, ojos enrojecidos y amarillentos cuando estamos llenos de rabia, cara y cuello son rojeados y dolores de cabeza. La ira puede causarnos dolores de cabeza. Y la palabra dice, airaos, pero no pequéis. La ira es parte de nuestra naturaleza humana. O sea, vamos a airarnos, pero no pequemos. No demos lugar al pecado. Dice, la preocupación está asociada al vaso y al páncreas. El desánimo o presión en el pecho y hombros y la falta de respiración son algunas de las consecuencias cuando la preocupación se convierte en una constante en nuestro día a día. Innegablemente, las emociones afectan nuestro estado físico y nuestro físico es una de las herramientas que el enemigo va a usar. Yo quiero leerles unas citas bíblicas. Ustedes recuerdan cuando David estaba pasando por un momento de angustia, por un momento de dolor. Y David dijo estas palabras. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. David estaba en una situación de dolor tan profunda que dice que su corazón se secó como cera derritiéndose. Se derritió como cera dentro de sus entrañas. Dice que su vigor se secó como tiesto y que su lengua se pegó a su paladar. Todos estos efectos físicos sentía David por causa de la tristeza en su vida. Aquella tristeza pudo haber paralizado al siervo de Dios y puede también paralizarnos a nosotros. Dice otra cita. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste seca los huesos. Otro efecto físico. Y dice otro versículo muy conocido. El corazón alegre hermosea el rostro porque indiscutiblemente las emociones afectan nuestro estado físico. Ese es el primer punto. Ahora bien, vamos a movernos a nuestro estado mental, a nuestro estado psicológico. Aquel campo de batalla que al enemigo le encanta atacar. Si el enemigo se apodera de nuestra mente, se ha apoderado de una parte muy importante de nuestras vidas, muy importante y crucial en nuestro avance, en el Señor, en nuestro crecimiento, en nuestra capacidad de seguir avanzando en este camino. En la mente se encuentran los pensamientos y la palabra de Dios dice que tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Los pensamientos determinan el tipo de persona que nosotros somos. Los pensamientos pueden moldearnos a ser un tipo de persona. Ustedes saben que nosotros venimos a este mundo como un papel blanco que no tiene alguna información. Y que al pasar del tiempo, al pasar de los años, vamos acumulando información en nuestra mente que nos va transformando como individuos. Esta información va creando la persona que somos y es tanto así que cuando tenemos un pensamiento en nuestra mente, estamos accediendo a información que ya hemos acumulado en el pasado en nuestra mente. Por lo tanto, entendiendo ya esto de base, la mejor herramienta para el cristiano para combatir en este campo de batalla de la mente es la palabra de Dios. Es la llenura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros somos llenos de la palabra de Dios, es así que podemos combatir aquellos pensamientos negativos que pueden afectar nuestras emociones. Un pensamiento negativo, les pongo un ejemplo. Si una persona es llamada por Dios a hacer tal tarea como su llamado y esta persona empieza con pensamientos negativos de que no lo puede hacer, de que no va a poder llegar, de que no lo va a poder lograr, de que no está capacitado. Esta persona se va a paralizar en lo que Dios le ha llamado a hacer y no va a seguir adelante por aquel pensamiento negativo que no es más que falta de fe. Pero si la persona, en vez de tener este pensamiento negativo, que tal vez este pensamiento negativo está allí por falta de palabra de Dios, por falta de información bíblica, por falta de conocimiento del Dios a quien nosotros servimos. Porque cuando leemos la palabra de Dios nos estamos llenando de información del Dios a quien nosotros servimos y nos llenamos de información de un Dios que llamó a hombres en el pasado y los capacitó, los respaldó, hizo grandes cosas con aquellos hombres que para la lógica tal vez no hacía sentido. Pero que al pesar de que la lógica no encajaba en el llamado de Dios para estos hombres, a pesar de eso y por encima de la lógica, Dios se glorificó en las vidas de estos hombres. Si nos llenamos de esta información, vamos a poder combatir en contra de ese pensamiento negativo. Así es que los pensamientos negativos están muy alineados con la falta de palabra de Dios y conocimiento de Dios en nuestras vidas. Y si nos llenamos de los pensamientos positivos que están llenos de la palabra de Dios, que están llenos del conocimiento de nuestro Dios, entonces estamos mejor capacitados para lidiar, para controlar las emociones. Ahora bien, quiero hablar de nuestro estado espiritual, de cómo nuestro estado espiritual está alineado directamente con las emociones y cómo las emociones son afectadas por nuestra condición espiritual, con lo del espíritu. Y quiero usar este verso como base para desarrollar este punto y dice así la palabra de Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, es vida y paz. El ocuparnos de la carne no es de provecho, o sea, no es tan provechoso como el ocuparnos de lo espiritual. Y yo quiero entrar a este punto porque a mí me encanta ver cuando los terapéuticos y los psicólogos tienen que admitir que la palabra de Dios no se equivoca. Yo quiero compartir con ustedes lo que la terapia y la psicología dicen en cuanto a la necesidad de nosotros incrementar ciertas hormonas que pueden ayudarnos con nuestras emociones, ciertas hormonas que nos ayudan en el control de nuestras emociones. La primera hormona es la endorfina, es una hormona que nosotros necesitamos, que es como un analgésico que nos hace sentir mejor y dice que la endorfina se incrementa a través de la meditación. Y esto nos lleva a la palabra. Cuando la palabra dice estar siempre gozosos y ahí mismo después que dice estar siempre gozosos, dice orad sin cesar. Esta meditación que la terapia y la psicología dicen que nos produce endorfina no es más que el tiempo que nosotros usamos para estar a solas con Dios. Ese tiempo de meditación, ese tiempo de silencio en el secreto donde nosotros nos encerramos a meditar, a hablar con Dios, a leer su palabra, ese tiempo sagrado de meditación incrementa la hormona de endorfina y nos causa un sentido de analgésico, un sentido de alivio en nuestras emociones. Entonces, me encanta ver cómo los psicólogos tienen que concordar con la palabra de Dios. La segunda hormona que según los psicólogos y los terapeutas debemos incrementar para ayudar a nuestras emociones es la serotonina. La serotonina supuestamente regula la ansiedad, la preocupación. Todo ese sentimiento de preocupación es regulado por la serotonina y la serotonina es aumentada por hacer actos de caridad y actos de bien. Esto nos dice que la palabra de Dios no se equivoca cuando Dios en su palabra nos habla de hacer el bien, de no pagar con el mal, de airarnos pero no pecar, de no buscar la venganza, de no sentir odio, de no sentir envidia. Todas estas emociones negativas nos afectan a nosotros primero cuando nosotros estamos llenos de rencor, cuando nosotros estamos llenos de envidia, cuando nosotros estamos llenos de malos sentimientos, estamos afectándonos a nosotros mismos primeramente. Pero cuando hacemos actos de caridad, cuando hacemos el bien, como nos dice la palabra, estamos incrementando la hormona de serotonina que es la hormona que nos alivia la ansiedad y la preocupación. Qué interesante que la palabra de Dios y que el creador de todas las cosas no pueda equivocarse. La tercera hormona es la dopamina, es la hormona del placer. Y oigan bien, esto es muy interesante. Esta hormona es incrementada, oigan bien, a través del cantar o del escuchar música. La dopamina es incrementada a través de la adoración a Dios. ¿Ustedes creen que Dios quiere que nosotros le adoremos simplemente porque sí? Primeramente, Dios quiere ser exaltado. Nosotros fuimos creados para la alabanza de su nombre. Pero también hay un beneficio para nosotros en la alabanza a Dios. Y esta terapia, esta psicología, concuerdan con la palabra de Dios de que verdaderamente en la adoración, verdaderamente en el escuchar la adoración, en el escuchar la música, incrementamos esta hormona de la dopamina. Y la cuarta hormona es la oxitocina. Esta hormona se aumenta con actos de amor, con caricias y abrazos. Entonces, nuevamente, nos vamos a la palabra que nos habla del amor, que el amor no sea fingido, que el amor sea genuino, que amemos de verdad. Todas estas cosas que la terapia y la psicología hablan acerca del incremento de estas hormonas que supuestamente son muy necesarias para el control de las emociones, nos llevan a la palabra de Dios. Los pensamientos seculares y las ideologías y la ciencia y la psicología y los terapeutas, todos siempre van a tener que admitir que la palabra de Dios no se equivoca, que tenemos que volver a la palabra, que tenemos que volver a Dios, que tenemos que volver a la moralidad, que todas estas cosas nos van a ayudar al control de nuestras emociones. Así es que, indiscutiblemente, una persona que está descuidando su vida espiritual va a estar susceptible, va a estar en modo alerta a caer en las trampas de las emociones. Una persona que no está cuidando su vida de oración, una persona que no está cuidando su entrega a la palabra, al llenarse de la palabra de Dios, va a estar en una situación donde puede airearse fácilmente, donde puede caer en las redes de las emociones, caer en una depresión, caer en la tristeza y dejar que todas estas las arropen. Es por esto que la salida para el control de las emociones, o sea, yo no puedo sentarme aquí y decirles otra cosa. Para el cristiano, la salida o la manera de nosotros desarrollar un control de las emociones es a través del cuidado de nuestra vida espiritual. Es aquí donde podemos volver a la historia de G.J. Ávila, donde dijimos que a pesar del proceso que le estaba pasando, donde había perdido a su hija, y nos preguntábamos cómo él pudo estar frente al asesino de su hija y no sentir todas estas emociones que lo impulsaran a golpear a este hombre, a tomar venganza en contra de este hombre, a decir palabras de maldiciones en contra de este hombre, sino que se pudo mantener allí firme delante de este hombre y en vez de arrebatar contra él, hablarle del evangelio de Jesucristo. Esto G.J. lo logró por haber cuidado su vida espiritual. Yo quisiera sentarme aquí y traerles otra solución, pero esta es la solución. Cuando nosotros nos encontramos cuidando nuestra vida espiritual, como dice la palabra, que el cuidar de la carne es muerte más el cuidar del espíritu es vida y paz, nos vamos a encontrar en una situación donde vamos a tener la capacidad de tener ese dominio propio del control de nuestras emociones. Es allí donde podemos pasar a las diferentes etapas de nuestras vidas, donde pasamos los momentos de proceso, los momentos de prueba y nos podemos mantener firmes sin dejar que las emociones nos acaben. Y también podemos pasar los momentos de bendición y mantenernos firmes en nuestras emociones. Así que si nos mantenemos firmes en la oración, si nos mantenemos firmes en la búsqueda y en la indagación de la palabra de Dios para llenarnos del conocimiento del Dios a quien nosotros servimos, vamos a estar firmes y vamos a tener ese control de nuestras emociones que tanto necesitamos para poder avanzar en este camino. Para mí ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Si no me siguen todavía en Instagram, por favor, vayan y síganme porque estoy muy activa por allá. Así es que si no me ven por aquí algunos días, me pueden ir a ver por allá en Instagram para que estén edificados con aquellos mensajes que estoy poniendo por allá casi diariamente. Y pues por aquí les dejo mi sitio web, el cual dejaré por aquí debajo para que puedan acceder a él. Y sin más preámbulos, muchísimas gracias por haberme acompañado en un video más. Nos vemos muy pronto, si Dios quiere, en el próximo mensaje. ¡Gracias!